pues sí amigos pues sí ya estamos en la zona d la ciudad túnel vale y era donde hicimos el combate maravilloso con la araña que es el enemigo que de muchos el bosque más veces no ha dado y ahora teníamos que seguir para aquí vale también os digo que igual que pasó con el anterior la anterior zona el primer trocito de esta segunda fase ya la he hecho porque quería farmear materiales para la uchi katana porque estos son los que te dan sobre todo material afilado vale así que hay unas zonas que ya he visto pero sólo el principio un poco más por no decir nada más vale estos enemigos acordaros que eran por culeros pero eran muy resistentes pero bastante lentos lo bueno es que con la uchi katana como la tenemos de un toque nos los cargamos vale o sea que esto sí que ahora son más rápidos ya vale entonces bueno por ahí hay camino a mira esto también es interesante esto hay que mucho cuidado porque esto explota si no va rápido te explota encima ya veréis se activan y explotan que esto igual veis si te quedas ahí un poco lento vas andando te explotan en la cara tío con lo cual cuando te acercas hay que correr no sé que lo descubrí por experiencia porque más que dan un montón de vida y aquí hay un amigo de esos de los míos que también le he descubierto la manera de cuando se toca la barriga y ríe es cuando le puedes atacar fácilmente para que no te sabes que no te va a dar es mientras hace eso nada aquí cuando hace eso es un buen momento para dar esta zona ya os digo ya la descubrí en su momento por por esto porque estaba investigando y lo vi vale entonces aquí abajo hay un ascensor y lo que hay una zona súper interesante y es lo único que he hecho porque ahí intenté farmear material de la espada y ya no hice nada más vale es que justo a ver si me sitúo mira justo aquí este camino es bueno que os enseñarlo y cuando vas por aquí empiezas a ver estos bichos esos que se esconden que te dan un montón de materiales importantes pero lo bueno es que ves uno como se tira aquí y aquí abajo de hecho queda uno o se me ha ido queda solo uno pero hay un montón vale estuve farmeando los a todos lo que pasa que cuando los matas ya no vuelven a aparecer sólo quedaba uno aquí en esta zona por lo cual esta zona aquí ya no hay nada más pero es un buen sitio para coger mucho material para la espada yo ya lo tengo por eso puedo tener la ochigatana a más siete me dedica a farmear en los materiales espero que la nueva zona donde voy ahora me sirva para mejorarla todavía más que me falta me falta y entonces esta zona es la que ya no conozco vale yo a partir de aquí ya no conozco lo que tengo que hacer vale porque esto ya no lo he hecho mira que hay navidad vale pero aquí no hay hay un agujerote lo cual entiendo que el camino será este en esta zona me voy a volver a poner el de como hay estos tíos tan desgraciados voy a poner otra vez el de ladrón para que así me detecten más tarde no que tarden más en detectarme para mí este anillo es una locura pero lo descubierto hola la puta no había visto la bomba de 10 o no hasta ya encima curarme cuidado mira que hay uno equivocado hay que darle estocada a estos esto es estocada para cargártelos con estocada esto es como un poco laberíntico la que hay con paciencia aquí mismo ya estoy perdido mira que hay una niebla pero antes de la niebla quiero ver si me he dejado algo porque sobre todo me interesa mucho encontrar los materiales que necesito vale mira esto era la zona que estaba el agujero fragmento fragmento de pedadura que sí que va muy bien pero yo lo que necesito precisamente no es esto vale por aquí había venido no sé si había algo más esto no se rompe con lo cual es por aquí hasta la niebla ya la puta es que la puta es que no encuentro el trozo ese tío para mejorar el arma bueno vamos a amparasar la niebla y aquí estamos en nueva zona cuidado vale aquí no sé si se va a pasar no vale aquí hay algo ahí veo algo aparte de aquí hay un enemigo asqueroso que me da este el vehículo que tira aquí guau 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 no le hago nada a este bicho eh curar sin gastar muchas, pero veo que no tengo muchas yerbajos, ¿lo puedo cargar a flechas? esta en muy mal sitio evento de piedra gris, este bicho no se que le pasa aquí, pero no te ataca no le haces nada, no le haces nada, pero aquí hay cosas aquí hay algo rojo de piedra apilada, la tengo bien, puedo mejorar la katana a más 8, bueno tenemos una roja, genial, mira por aquí lo que pasa es que hay un camino aquí para poder ir, genial por aquí lo podemos como bordear, pero no me deja pasar pero casi no joder la espada, pero no le hace nada joder, que putador eh, por aquí si hay algo bueno, me gustaría poder saber que hay aquí le quitamos vida, le quitamos vida, aquí está a punto, está a punto toma ya, murió, espérate que no explote, cuidado, cuidado, cuidado bueno, pero mira lo que da eh momento de piedra dragón no puedes llevar, no se que es o sea, algo que no me deja pillar esto parece transporte, a ver déjame una cosa si me cambio el anillo por el este, como se llama julia toma ya, de resistencia, ah, pero ya tengo uno para que quiero este entonces para que lo quiero pues vaya putada es que tenía uno ya ya claro, mira como ruedo ahora tío hombre, y este me cago en el parche, voy a ponerme el herculeo este porque si no voy a poder llevarlo ah, que ya lo tengo puesto entonces, ah, vale el de fuerza, claro no puedo cambiarlo por el de fuerza vale y si este me lo cambio por este ah, vale no puedo quitarlo ahora vale, es igual vaya no te andes con tonterías como es parches, eh vaya no se fía de mí, o que lo puedo matar un garrote toma ya mira, y se mueve el tío ya me quería engañar mira, se ha muerto me ha pegado, eh me ha pegado, eh vale, vale 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 mira, aquí se ha quedado enganchado jaja bueno, que graciao tío de ladrón ya me han dado otro, ves genial a estos tíos no se que quieren por aquí se va el camino si, parece que si pasa que por aquí habrá algo o no aquí hay cositas que pueden ser interesantes te arrojo muy muy lento, eh no me mola, tío armamento de dragón tendría que volver, eh tío tendría que volver uy vale, genial esquivado tendría que volver porque soy muy lento aunque no me guste tener que hacerlo uy, mira espérate mierda se ha ido tío nada, me voy me voy voy a ir vuelto al núcleo y tengo que volver a hacer esto ah objetos sé que hay una para volver está perfecto nos vamos al nexo dejo todo material y ahora volvemos vale, genial estaba preocupado vale vale, genial como estoy aquí en el nexo aprovecho que también podré ya mejorar la katana y tengo que devolver esta espada porque me ocupa un hueco aquí tremendo voy a dejar también una de estas aquí otro por aquí luego, ¿qué más? ahora ya me puedo cambiar el anillo otra vez y puedo ponerme el de ladrón ya puedo rodar otra vez rápido sobre todo quiero objetos me quiero equipar cosas interesantes voy a equipar esta y me voy a equipar esta que tengo aquí hierbas que no estoy usando no sé por qué y aquí me voy a equipar esta porque creo que en el bosque me encontraré en esta zona me va a ir muy bien vale, entonces voy aquí al amigo y ahora me la puedes mejorar por fin azteco ah, bien ya la tengo a más 8 ahora ya trozos de piedra me sigue pidiendo fragmentos de piedra me preocupa pero el trozo de piedra sí para tener la más 9 necesito 6 y esta zona hombre pues se da lo que da no sé si encontraré tantos la verdad vale con esta pues no puedo hacer nada la verdad me ha reparado además la espada que con las hostias que he tenido que dar al bicho ese pues se me ha ido muy bien poder hacerlo y nada pues volvemos a la zona ahora sí me voy más tranquilo porque he dejado todos los materiales aquí no es, perdón he dejado ya todos los materiales con lo cual pues ya puedo rodar normal no, pero rodo rodo pesado tío ¿por qué? ¿por qué? ah, ya sé por qué joder ya sé por qué joder tampoco era tanto el parche ya como ha muerto pues este ya no me va a molestar por aquí con cuidadito vale, es por aquí vale, el grandote ese ya no está también a ver si me vuelve a aparecer el bichito ese tío míralo, míralo quitármelo el arco me consigo que no me vea bien bien, bien, bien es que si no tío es que se te escapan vale, supongo que por aquí puedo caer pasa nada ¿no? a ver que me sueltas amigo fragmento y fragmento de piedra dura nada nada interesante la verdad mira aquí había algo que me lo ha dejado y puedo volver a subir oh, qué putadón ¡eh! pero bueno mira que hay aquí este tío está al principio de esta zona de esta archipiedra a ver a ver que me vendes tío fragmento y fragmentos bueno es que el problema es que te venden esos fragmentos pero no trozos yo quiero trozos una putada bueno documento pues muy bien de momento nos quedamos así venga por aquí puedo subir supongo otra vez ¿qué puño? ya joder vale es por aquí ¿no? el camino o qué no sé qué decirte mira 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 cae ah la boca la boca en la boca en la boca mueren de una qué bueno toma ya hostia otro cuidado que fácil hostia pues buenísima fragmentos de piedra pim 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 pues mira aquí también hay cositas un trozo de piedra dura pero no es afilada vale vale mueren cuidado mueren mueren no voy a dejar nada pero así puedo intentar volver a buscar esto que me había dejado por aquí vale a ver por aquí ¿dónde estaba? yo intento pillarlo todo porque esta zona sí que me interesa mucho pillarlo todo a ver ¿por dónde llego ahí? por aquí yo creo que es por aquí ¿no? sí qué pinta pues mira joder ni tan mal y era de ojos efímeros sí que está hecho con mala fe toma casi casi la lío sí hostia qué bueno escudo heráldico sombrío qué bueno perdón perdón no me jodas no me jodas bueno que no quería hacerle daño tío mira esto son carcasas de estos bichos me he cargado supongo que ahora tengo que ir por aquí ya nada pero es que ahora sabiéndolo sabiendo como son es que es facilísimo tío oh oh cuidado eh ah No, desde aquí es fácil. Ah va, para cagar. Lo pillo tranquilamente. Alma de guerrero. Y nos vamos. Por aquí, ¿no? Debe ser por aquí. No hay más niebla. Es que es bastante laberíntico todo esto. Por aquí. Mira, aquí hay algo. Más almas de guerrero. Genial. Pero aquí es que está todo súper oscuro. Vale. Aquí hay dos cabiros. Hostia. Joder. Mira, aquí viene. A ver. Por ahí estoy otro camino. No sé. Cuidado, cuidado, cuidado. Anda, míralo. Es para que se mueva. Toma ya, si paso. Es que paso de matar a ese enemigo, tío. Uy, cuidado aquí. Vale. Ahí hay esto que explota. Y ahora, otra vez dos caminos, tío. Ah, bueno, pero aquí hay uno de estos. Aunque le puedo hacer también la trama, ¿no? A ver si viene. Mira, va viniendo. Voy a intentar hacer la trama. Hasta que me funcione. No, hombre, ven. No. No sé si. No viene, tío. Bueno, pues nada. Se queda aquí, tío. Bueno, pues nada. Si no viene. Tampoco voy a estar ahí. Agüita de guía. Vale. Ay, coño. Mira, aquí hay algo también. A ver. Ah, míralo. Creo que esta era la... Oh, Dios. Me ha dado, tío. Me cago en. No, esto... Vale, ya sé dónde es. Vale, vale. La otra zona. Cuidado, porque me he quedado sin... Sin floripondios de estos. Voy a ir por aquí. Mira, otro camino. Es que está lleno de caminos, tío. Tampada larga de dragón. No, estoy pillando muchas cosas que no... Que le van a hacer pesar más y no, y no quiero. Hostia. Y esto... Que abra cosas, eh. ¿Pero voy a morir? La pregunta. Hostia, cuidado. A ver. Anillo de fuego. ¿Muera? ¿Muera? ¡Mua, guau, guau! ¡Buah! ¡Buah! No muerto de milagro, chaval. No muerto de milagro, tío. Otra es de excavador. Mira, lo que es material te lo deja llevártelo. Ok, un camino. Estoy perdido aquí, ¿eh? Yo ahora... Vale, esto es como lo de antes, ¿no? O sea, que hay un montón de cosas, pero... No, tío. Es que si te ha de quemar... Es que me quita toda la vida, eh. Pero no me interesa, tío. Si me va a quitar la vida... Tierra, eso la paso, eh. Aquí hay un alma. Cosita más. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡What! Está lleno de bichos de eso. Lo paso, tío. A ver, ¿dónde estoy? Que estoy perdido, eh. ¡Oh! ¡Bien! Vale, todos son fragmentos, tío. ¡Qué putadón! ¡Ay, Dios! ¿He esquivado? Vale, vale. Lo he esquivado, lo he esquivado. Lo he esquivado no sé cómo, eh. Hostia, mira, ahí hay otro. ¿Este es el de antes? Creo que este es el que había aquí. ¡Hala! Este a lo mejor es el que no me dejaba pasar antes, eh. Es que no lo sé. Ahora mismo es que no sé dónde estoy. Yo soy sincero, no sé dónde estoy. Super. No te odia. Laustrofóbico. Mira, mira, mira. Estos son huesos, eh. Son como huesos. Vale. What? ¿Dónde estoy, tío? Mira, 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 mira. bien, vale, lo hemos pillado, lo he pillado, bueno, si lo he pillado, pero ¿y ahora qué? vale, pero aquí no puedo ir, ah, vale, aquí me puedo tirar, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy, voy a morir oh, sube, 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 vale, mira, aquí está el amigo, vamos, vale, genial, ya sabéis lo que hay que hacer, no? no, no, pero no le doy, se han quedado ahí, no me voy a cachar de ello por aquí, venga joder vale, vale, fácil, qué pesado de dios venga, va, me deja ir yo a pillar esto mano de dios, mano de dios venga, va, aquí ya no hay nada, vale, bien, pues hemos llegado aquí aquí hay otra cosita, hierbas, tengo 24, ¿qué hago? no, aquí sí, bueno, esto me huele a vos ya, esto sí que me huele a vos vale, vale, siempre te dan cerca del boss josefino es porque sacas a morir vale, pues este es el boss voy a intentarlo al menos, voy a darle con esto, porque creo que estos de esta zona les va bien, le pongo resistencia al fuego venga, vamos allá wow venga, a ver qué hace me va a dar, ¿no? ¿verdad? se va para allí ostia, tío, me ha quemado vale bien cuidado, cuidado cuidado me estoy quemando cuidado cuidado no, no cuidado, no cuidado, eh vale no me ha duda suerte suerte que resisto bastante no no me va a matar me va a matar no se levanta, tío el personaje me va a matar me va a matar no veo donde estoy, tío que no veo donde estoy málcalo y yo con una mano, tío genial va a matar, eh se han cabronado bien, bien, bien uuuh wow toma ya, este este pegaba, este pegaba fuerte wow bueno se ha hecho, se ha hecho genial este pegaba duro me ha gustado mucho, eh se ha hecho, se ha hecho joder, a la primera bien bien, bien vale copiarme el almita demoníaca como tengo esto me voy a montar el nexo joder madre de dios uuuh sufrido este, eh se ha hecho porque porque realmente voy bien preparado pero pero ha costado, eh vale, bien voy a organizar un poquito esto voy a darte todo lo que no quiero esta espada esta guapa, eh pero bueno fuera mira, mira todo el material que he pillado en esta zona, eh que no he pillado ninguno de los que necesitaré casi el escudo este es el el literal del caballero, eh parece a la guardamos catalizador de madera dios que como no uso magia tío lo siento pero gracias pero no y objetos tengo mucha cosa pero voy a usar estamos en deuda contigo a ver donde está mi amiga vamos a ver que subimos una más de estreta venga va vale pues vamos a seguir eh vamos a seguir no nos vamos voy a reparar todo gracias amigo ahora para mejorar más ya he dicho que no he pillado ni una en esa zona tendré que farmear para intentar encontrarlas bueno ya hablaremos ahora no vámonos seguir aquí porque como ha pasado antes como pasó en la zona de las tormentas hay dos bosses seguidos y aquí hay el otro creo que está justo aquí delante así que vamos a hacerlo no me he dejado nada por aquí no lo sé mira hijitas estoy pie de dragón no creo que haya mucho más ya vale pues no vale pues nos vamos a ver a un viejo amigo me parece por aquí no vamos a ver a un viejo amigo venga siguiente jefe justo seguido y eso es lo bueno que al menos tengo el punto guardado aquí si me mata dios dragón ojo eh miradlo aquí os acordáis que este dios dragón en el juego si consigues pasarte el miradlo si consigues pasarte la al primer bosque así como en el tutorial pero yo no llegué a verlo que a mí me mataron vale a este tío no se le mata espadazos me parece sino que hay que matar que da mucho que no me vea que no me vea toda la vida me voy a probar hay que esperar a que mire para el otro lado hay que esperar a que esté mirando al otro lado cuando mire para la otra banda me voy para allí bueno tranquilo amigo vamos vamos curando vale ahora lo mismo vale ahora mira para aquí cuando mire para el otro lado me voy aunque ya veis que tampoco sirve de mucho vale bien bien hierbas y aquí esto es lo que hay que activar para darle a este tío está muy bien este boss de matarle a espadazo vale ya hemos desbloqueado la primera hay que darle con dos flechas en cada brazo es que la ha bajado la vida a la mitad casi ya que esto no me acaba de comer prefiero el de la llama por si me ha pegado un peor va me voy a caer de aquí y ahora lo mismo un poco ¿sabes? cuando con las columnas cuando no me lo caen cuando no me lo caen mirando los ojos ahora va a irse ahora mira para allí las columnas me protegen aunque no mire para allí del todo me apagona mucho eh tío vuelva a mirar hasta allí me meto nada ya ha roto esto al menos despacio para que no quiera hacerlo bien ahora sí cuando vea al otro lado esto no me ha visto no me ha visto creo vale bien he llegado yo pero tío no no te creo se me ha escapado va a pasar la baja ala el rechazo que se lleva tenemos las dos brazos ya apresados y ahora ya solo le queda que le demos en la barbilla que le demos en la barbilla pero claro está como cuidado porque te puede dar fuego aún pero está evidentemente en las últimas no lo que es por ahí pero cuidado que aún tira fuego con lo cual vamos a y la última quedaremos amablemente lo conseguimos se consiguió sí señor un boss interesante muy muy divertido al final es un poco más de jugar con el aunque lo hagas con tranquilidad vale y nada uno más hecho ya podemos volver al nexo piedra dragón alma de maníaca de dragón vamos a la archipiedra y nos vamos al nexo la cual fácil fácil sencillo para toda la familia bueno pues ya estamos oye ni tan mal 4 voces derrotados solo una muerte yo creo que está muy muy bien en estos últimas fases que llevamos y nada ahora a vender a comprar un poquito a farmear un poquito de almitas a ver si subimos un poco de nivel y nos vemos en el próximo capítulo adiós a ver si subimos un poco a ver si subimos un poco a ver si subimos un poco Gracias por ver el video.